¿Estás pensando en construir tu piscina y quieres saber cómo se hace? ¿Quieres aprender y conocer todos los procesos necesarios para poder construir tu piscina? Este es el vídeo que estás buscando. Hola, yo soy Ale y bienvenidos a Arquitecto Gratis. En esta oportunidad te voy a explicar cómo se debe de realizar una piscina para que te quede bien. ¿Quieres ver cómo se hace una piscina? Acompáñame, que vamos a empezar. ¡Manos a la obra! Para poder realizar tu piscina, debes de encontrar el sitio ideal para poder construirla. Por temas de espacios, en este proyecto se planteó la piscina en un área de retiro existente. En ocasiones hay que dejar distancias o espacios entre tu construcción y los límites de tu terreno, ya que el municipio o ayuntamiento te lo obliga porque está dentro de las normas de construcción de ese sector. Si quieres saber lo que son y cómo se deben de hacer los retiros, te lo dejo aquí. Las dimensiones de esta piscina son de 2,80 x 5 metros aproximadamente. Y para empezar a construirla, se debió de realizar un cerramiento perimetral en el borde de la construcción o de la casa existente que da a la calle. Es una casa esquinera. Como primer paso se realizó la construcción de este cerramiento que tiene aproximadamente 3 metros de altura. Una vez listo el cerramiento, que lo hicimos con bloque normal, viguetas y demás, se procedió a preparar el terreno para poder conseguir que la piscina nos quedara de una profundidad de 1 metro 50. Aquí no tuvimos que realizar muchas excavaciones, ya que debido al nivel de este proyecto, ya con el cerramiento perimetral y realizando una excavación de 50 centímetros, ya contábamos con altura suficiente para poder realizar la construcción de esta piscina y que la profundidad sea de 1 metro 50. El primer paso que debes de tener en cuenta para poder construir tu piscina es cómo va a afectar el agua que salpica alrededor de la piscina a las construcciones existentes. Esta piscina, al estar confinada en tres paredes, se tuvo que impermeabilizar toda la superficie, incluido este cerramiento que se construyó. Por esta razón, se le aplicó un producto conocido como igol denso, que puede ser aplicado de dos formas. Uno en forma de pasta, con una llana, se le va aplicando por encima del nivel de la piscina, va a tener 1.50, pues aplicamos 20 centímetros adicionales este producto de igol denso. Y el mismo producto, llamado igol denso, que es un producto de la marca comercial Zika, en segundas capas lo dimos de forma líquida, aplicado con una brocha. Una vez que se haya secado el igol denso, se procede a aplicar también plástico, plástico negro. Este plástico negro, para lo que son humedades o filtraciones, es un buen material que ayuda a proteger, que no se humedezcan las paredes perimetrales y por consiguiente no tener problemas de filtraciones en las construcciones que están alrededor. Para poder crear un recipiente o un confinamiento en las paredes de la piscina, siempre, si no existe, debemos de construir paredes de bloques normales, que van a ser nuestro encofrado, cimbra o formalet en la parte exterior. Una vez que tengas todas las paredes perimetrales de tu piscina, puedes empezar a armar el hierro que va a contener el hormigón que vas a aplicar o que vas a fundir o a colar en tu piscina. ¿Con qué tipo de hierro puedes armar esta piscina? Esta piscina se puede armar con varillas de 8 milímetros y tienes que crear una malla o una cuadrícula en ambos sentidos con un diámetro, una separación entre varilla y varilla de entre 15 a 20 centímetros. Puedes realizar dos capas o dos niveles de mallas que tienen que ir en ambos sentidos en todo lo que es el suelo y las paredes de la piscina. Si quieres tener una mayor velocidad de construcción, también lo puedes crear con mallas electrosoldadas. Depende de tu economía, se debe de cuantificar qué es más caro, si la varilla y el tiempo día hombre en realizar el armado, doblado, amarrado, porque tienes que amarrar cada una de estas varillas versus la compra de una malla electrosoldada que puede ser también de 8 milímetros o también puede ser de 6 milímetros. Una vez que realizas el armado de estas varillas en su primera capa es la oportunidad de poder colocar todo lo que es la tubería que va a servir para poder filtrar toda el agua existente en el interior de esta piscina. Una vez que pongas ya la tubería, ya puedes ubicar la siguiente malla. Recuerda siempre ponerle unos separadores entre malla y malla para que no se vayan a pegar y allí ya estarás listo para poder realizar tu encofrado, simbra o formaleta hasta la altura o nivel de construcción que va a tener tu piscina. El espesor para este tipo de paredes de la piscina y piso o suelo de la piscina fue de 15 centímetros de espesor. Por lo tanto, para que las mallas o varillas queden protegidas y trabajen de forma correcta, se debe de dejar unos separadores de mínimo 3 centímetros en cada uno de los costados que pueden ser realizados por medio de galletas, que son unos elementos de cemento o hormigón pobre, en su base y después en el medio introducen unas varillas también, que son unos separadores adicionales, para poder fijar estos elementos y que en el movimiento de la fundición o vaciado del hormigón no se vayan a mover. Una vez dicho esto, ya puedes empezar a colocar tu simbra encofrado o formaleta, siempre de una forma resistente, ya que cuando vacíes el hormigón, este material es bastante pesado y puede ser que mueva y se deformen las paredes de tu piscina. Por esta razón se va aplicando, aparte de las tablas, que puedes utilizar también playbook, encofrado metálico, lo que tú quieras, se va aplicando unos cuartones con maderas más gruesas, cada 50 centímetros en sentido perpendicular y después reforzados con otros elementos. Aquí en Guayaquil, Ecuador, tenemos un elemento que se conoce como caña guadúa y esta caña es de los materiales más económicos que tenemos para poder construir y se aplican los contrafuertes en ambos sentidos para impedir que las paredes de esta piscina se vayan a deformar. A continuación tenemos que ubicar también unas tablas para poder realizar los trabajos de fundición desde el vertido de la parte de arriba y con esto ya estaríamos listos para el proceso de colado de tu piscina. Antes de empezar a realizar la fundición colado de este hormigón en el interior de las paredes de tu piscina, debes de aplicar un líquido que ayude después a desmoldar o a sacar todas las maderas que se utilizaron en la fundición y se conoce como desmoldante. Desmoldantes también son productos que los venden cualquier tipo de casa de materiales y lo puedes encontrar en cualquier tipo de marcas. Si no tienes acceso a desmoldantes puedes utilizar diésel o aceite quemado también. Por temas de espacios, al ser una construcción que se encuentra en un área residencial, no está permitido que tú dejes material tanto piedra, grava o arena fina para poder realizar la mezcla de el concreto u hormigón que vas a utilizar. Por esta razón se recurrió a un mixer que nos trajera la cantidad completa de nuestro material y poder realizar las fundiciones del mismo. Si quieres saber cómo se realiza el cálculo del hormigón, te dejo un vídeo aquí. ¿Qué características debe tener el hormigón que vas a utilizar para un tipo de piscina? La primera característica es la resistencia. Este tipo de estructuras debe tener una resistencia 240 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo haces para conseguir un concreto de estas características? Si no lo vas a pedir a un mixer o a una empresa que fabrica hormigones, lo tienes que fabricar tú. La relación y la medida debe de ser un saco de cemento, tres sacos de arena y cinco sacos de piedra o grava fina. No muy limpio. O este material que viene en las piedras redondas, que son de río, que viene también con su arena incluida. Esto no es bueno para las construcciones. La segunda característica que debe de tener tu hormigón es un líquido impermeabilizante que cree en este hormigón una superficie contenedora donde no se escape el agua que va a contener la piscina. De esta forma tú ya puedes realizar tu construcción y fundición de piscina de la forma en la que prefieres piedras. Una vez realizada la fundición, ya puedes realizar la retirada o desencofrado de la simbra por maleta o encofrado que hayas utilizado. Y aquí viene un elemento importante que es el curado del hormigón que tiene que ser realizado mínimo durante tres días y puede prolongarse hasta ocho días donde vas aplicándole agua a este recipiente que después va a ser nuestra piscina para prevenir la aparición de grietas que después pueden ser filtraciones y esto se consigue mojando cada tres días, dos veces al día, dependiendo de donde te encuentres, todas las paredes y el fondo de esta piscina. Y además con esta agua consigues también determinar si tienes fugas o filtraciones producidas por la mala fundición de esta piscina. Y para comprobar esto debes de dejar el agua a un nivel y ir viendo si por la mañana, por la noche o al siguiente día este nivel se reduce. Si es así tienes filtraciones y deberás de realizar las reparaciones pertinentes para poder arreglar este problema. Si no haces este tipo de prueba puede ser que después cuando ya pongas los acabados cerámicos sea mucho más complicado y más costoso el poder repararlas. Ojo con eso. Y una vez ya realizada y comprobado de que tu piscina no tiene filtraciones y has realizado el proceso de curado como tiene que ser, se agrega una capa de repellado de enlucido que también debe de contener un líquido impermeabilizante para proteger el agua del interior de la piscina se vaya perdiendo o filtrando hacia los exteriores. Se realiza en el enlucido y puedes ya empezar a colocar tu material cerámico. A la hora de poner la cerámica, porcelana o cualquier material que tú quieras o con el que quieras recubrir tu piscina tienes que empezar por las paredes y siempre tratar de empezar por el elemento o esquina que esté más visible. En ese elemento, en esa esquina colocas tus elementos cerámicos de forma completa sin recorte y los recortes se vendrían a incluir en las partes que no son tan vistas. Entonces, para poder organizar el recubrimiento cerámico, escoges una esquina. Esa esquina es donde va a salir tu elemento completo, los cortes en las partes en que no sean tan visibles a primera vista. Y desde arriba hacia abajo, también colocas los elementos completos arriba y después en la parte de abajo realizas el recorte o corte de estos elementos cerámicos. Primero se colocan las paredes y después colocas el piso. Para darle también a las juntas resultantes de esta porcelana, tienes que utilizar también un producto que aquí se conoce como empore. Es un producto cerámico también que lo tienes que mezclar con agua. Para que después con el tiempo estos elementos no se vayan a partir, cambiar de color y poner feos, se puede utilizar también imprimibilizantes para realizar la mezcla. ¿Cuál es el problema con este elemento? Que debes aplicarlo y limpiarlo enseguida, ya que después cuando se seca ya no lo podrás quitar. Otro aquí consejo. Para las instalaciones de las bombas o de todo el circuito de tubería que va a alimentar y a filtrar tu piscina, los tubos a utilizar son tubos especiales, no son los mismos tubos de desagüe. Ojo, son tubos que tienen unos espesores diferentes, unos diámetros diferentes y que están hechos para lo que son los sistemas de bombeo de las piscinas. Estos de aquí siempre los tienes que ubicar y en este caso se ubicaron en uno de los retiros adicionales para que no estuviese a la vista. Dependiendo del tamaño de tu piscina puedes poner una bomba o dos bombas si vas a tener solamente el proceso de filtración o adicional vas a tener un jacuzzi. Tienes que crear un espacio o recámara que debe estar cubierta y protegida para tener todas las bombas necesarias y elementos que ayuden a filtrar y a realizar los trabajos de renovación de agua en el interior de la piscina. Conexiones eléctricas. Debes de tener un cuadro eléctrico o un cuadro de breakers o de disyuntores a los cuales puedas acceder de manera rápida para poder apagar y prender en caso de algún tipo de problema. Si vas a realizar tú la construcción de estas piscinas te recomiendo siempre contratar a un técnico que tenga experiencia y del cual a la vez adicional tenga buenas referencias o que se hable bien de él para que te realice las instalaciones de este tipo de sistema hidroneumático que necesitas para poder filtrar tu piscina. Si no lo sabes hacer es preferible que lo haga alguien con mayor experiencia y que tenga más nociones para poderte guiar con respecto a las instalaciones y ubicaciones de dónde debe de ir el cuarto de bombas. Ahora viene ya el llenado de la piscina. Cuando tengas que llenar la piscina la piscina tiene que estar completamente limpia sin ningún tipo de polvo ya que después será mucho más complicado poder eliminar este polvo. Y otro consejo limpia la piscina dos o tres veces antes de proceder a llenarla lo puedes hacer por medio de tanqueros o por medio de la llave que tengas para el llenado que es mucho más lento. Si quieres que la piscina además no te gusta lanzarte y nadar en agua fría puedes poner un calentador de agua que se llama bomba de calor. Hay unas bombas de calor ahora. Existen bombas de calor que se están utilizando mucho que sirven para poder calentar el agua existente dentro de tus piscinas. De esta forma cuando te lances no saldrás de una congelada. Será una temperatura un poco más agradable y de esta forma disfrutas mejor de este baño relajante y placentero o de un ejercicio con agua un poco más tibia. Si quieres realizar la construcción de una piscina parecida a esta no dudes en contactarnos. Te dejo el whatsapp aquí abajo. Ojo solamente trabajamos en Guayaquil y zonas aledañas. Bueno señores eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides de darle al like, suscribirte y si quieres proyectos o asesoría personalizada contáctate con este servidor para poder ayudarte en tus construcciones. Estamos realizando asesorías desde Ciudad de México, desde Tecate México también, desde el DF México, Cali Colombia, Bolivia, Argentina, etc. Señores si necesitas una asesoría hazte miembro de este canal y podrás tener tu construcción controlada y no andar con miedo de se me va a caer, esto no está quedando bien, ¿será que los cimientos van a soportar? No, asesorate con nosotros y construye tranquilo. Bueno me despido no sin antes agradecer a los fabulosos aquí miembros de este canal y se asesoran con nosotros. Señores, gracias, 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 no se olviden de enviar mis vídeos, muchas gracias, 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 gracias. Bueno, eso ha sido todo, no te pierdas el próximo vídeo, chau. Si quieres información más detallada visita la página web arquitectogratis.com y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción.